Decile, cantaré tu amor, rendiré, tú serás mi pasión, tú serás y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús Decile, de tu gran amor, cantaré, levanta tus manos y decile Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús Decile, de tu gran amor, cantaré, mi Jesús Y a su nombre, quien vive, quien vive, quien vive